Recordarles, no se olviden de esto porque puede venir alguna pregunta, cuáles son las sustancias que estimulan, no es cierto, los neurotransmisores estimulantes y los neurotransmisores inhibidores, no se olviden de eso. Ya saben, norepinefrina, para los que le brinda la adrenalina, y la serotonina de mucho efecto en los depresivos, en alguna clase anterior, no es cierto. Recordarles el mecanismo de feedback o retroalimentación negativa de los diversos ejes endocrinológicos, y total, no, 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 arriba, dentro del cerebro, hipófisis, también dentro del cerebro, y finalmente fuera del cerebro, la glándula tiana. Hay hormonas hipotalámicas, también se llamaban factores liberadores, pero ahora se le llaman hormonas hipotalámicas hipofisotrópicas, que quiere decir hormonas producidas en el hipotálamo que tienen función sobre la hipófisis, actúan sobre el hipófisis. Tenemos la GNRH, hormona liberadora de gonadotrofinas, o gonadotrofinas, la P puede ser cambiada por F en cualquiera de los casos, que se encarga de estimular el hipófisis y liberar FSH y LH a nivel hipofisiario y la parte anterior, porque tiene diversas histologías. La hipófisis anterior con respecto a la hipófisis posterior tiene diferentes histologías. El CRH, hormona liberadora de corticotropina o corticotrofina, se encarga de la liberación de ACTH a nivel hipófisis. La TRH se encarga de liberar la hormona estimulante de la tiroides a nivel hipofisial. Y así como pueden ver. Las de la neurohipófisis son dos, la oxitocina y la vasopresina. Ambos tienen relación con embarazo o sorbidio. Ya saben, estamos acabando el tercer curso. El síndrome es un conjunto de síntomas y signos que se asientan en alteraciones orgánicas o funcionales, en este caso, del hipotálamo. ¿En qué etiología hay? Alteraciones genéticas. En este eje hipotálamo-hipofisialio, las alteraciones genéticas o epiopáticas tienen una presencia muy alta. En general son raras, ¿no? Pero las etiologías son las más comunes. También hay que incluir las lesiones traumáticas, la presencia de quistes, tumores, lesiones infiltrativas, inflamatorias o infecciosas. El estrés físico o psíquico. Podrían decir ustedes que están mal funcionando mis hormonas debido a que estoy con mucho estrés psíquico, mucho estrés físico, sobre todo en el excesivo ejercicio físico. Todas, yo diría que todas las enfermedades sistémicas, entre ellas principalmente la malnutrición, calórico-proteca, la obesidad, la cirrosis, la suficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, tienen efecto en producir algunos síndromes hipotarámicos, como vamos a ver más allá. Los estímulos neurológicos periféricos, como por ejemplo una toracotomía de emergencia, por ejemplo. El herpes zóster, no es el virus que causa dolor a nivel de las determinaciones nerviosas e intercostales. Y los traumas medularios, por ejemplo, en muchos accidentes de tránsito. Muchas drogas o medicamentos, entre ellos los psicofármacos para tratar a pacientes psiquiátricos. Y la narcosis con óxido de carbón, a la que estamos sometidos todos los días, cuando viajamos largo en una combi o caminamos por el centro contaminado. Otras causas de síndromes hipotarámicos tenemos, ya saben, la insuficiencia endocránea benigna, el síndrome de sida turca vacía, las arachnoelitis, que asmática supracelares, etc. Los síndromes hipotarámicos tienen causas que están bien determinadas por el grupo de edades. Las causas varían según el grupo de edades. Las hemorragias intraventriculares, en primer lugar, meningitis bacteriana, en segundo lugar. Las hemorragias intraventriculares, que la meten en el momento del paso del canal vaginal, y las meningitis bacterianas en muchas de las no sepsis neonatales. Después vienen tumores, traumatismos, hidrocefarias, hidroanencefarias, trarníterus, que son complicaciones del periodo neonatal, ¿no? Cuando ese ser humano, ya no es neonato, tiene más de 30 días, o sea, a partir del mes, a los dos años, los tumores comienzan a aparecer y implican muchos síndromes hipotarámicos hormonales. La hidrocefaria, la meningitis, y acá aparecen ya más los síndromes familiares genéticos. En cuarto lugar, el niño, ¿no? Puede hablar, puede contar, no sé, no le presta más atención a un niño de esa edad. Aparecen los síndromes familiares, como la diabetes insípida, un trastorno, ¿no? De la neurohipófisis, en este que pueda. De 10 a 25 años, ¿no? La edad de tanto, joven, obviamente. También los tumores, y acá aparecen los traumatismos, en segundo lugar, toda la gran importancia. Las hemorragias subaranoideas, rompimiento de aneurismas y malformaciones arteriovenosas, que vamos a ver, producen una apotecina, por ejemplo, de la hipófisis. Los defectos en el desarrollo de la línea media, que son también en cambios en biopáticos, como aquí tenemos la biopositiva. La hidrocefalia crónica, por aumento de la expresión intracranial, puede producir síndromes hipotardámicos en personas de 10 a 25 años. O, propiamente ya adultos, o sea, de 25 a 50 años, las enfermedades nutricionales, entre ellos el vérnico, los tumores, las enfermedades inflamatorias, la cepalitipídica, sarcoidosis, la tuberculosis, las hemorragias subaranoideas, los aneurismas, ¿no? Todas las hemorragias intracerebrales. Y acá entra ya también la radioterapia y proficiaria como tratamiento de alguna de las tumores. Y a más de 50 años, otra vez, las nutricionales, como el síndrome de Vérnique, los tumores, en segundo lugar, se repite como los de 25 a 50. Y acá entra ya en tercer lugar, desplazando las inflamatorias, las enfermedades vasculares. Síndrome hipotardámico puede reflejarse en una serie de repercusiones clínicas, ¿no? También es un síndrome... Síndrome hipotardámico se puede expresar como una disfunción hipofisiana anterior con hipo o hiperfunción. Se puede expresar también con una disfunción neo-hipofisiana, o sea, de hipófisis posterior con generalmente, generalmente, en la que a veces incipia, un síndrome hipotardámico podría no tener disfunción hipofisiana anterior, ni disfunción neo-hipofisiana, pero podría tener manifestaciones no endocrinas, como vamos a ver. Y finalmente, puede expresarse por lesiones compresivas, masas celares y paracelares, o sea, sobre la silla turca o al costado de la silla turca. Vamos a ver los síndromes hipotardámicos que producen disfunción hipofisiana anterior. ¿Por qué ponemos disfunción y no hipofusión o hiperfunción? Porque la disfunción puede expresarse con hipofusión o hiperfunción. En este caso, el déficit de secreción de hormonas hipotardámicas por un síndrome hipotardámico conduce a una insuficiencia adeno-hipofisiana, insuficiencia de la hipófisis anterior, parcial o total, con defecto de producción de hormonas estimuladoras de tiroides, la ACTH, la GH y la GDH y FSH. Acá si hay una atingencia, el déficit de secreción de hormona inhibidora de prolactina, la PH, va a conducir al desarrollo de hiperprolactina. Hay alteraciones más sutiles que pueden radicar en una mera disfunción de los ritmos circarianos de secreciones hormonales hipotardámicas. Por ejemplo, ¿cómo varían los ritmos circadianos? Bueno, trabajamos de noche, ya no dormimos de noche, generalmente dormimos de día, los ritmos de antes, la seriomosa que pasa en el Atlántico, todos ellos, todo ese personal, hombre o mujer, tienen una distorsión de los ritmos circadianos. También puede ser un incremento ocasional de la producción de hormonas hipofisiotropas y pueden causar, principalmente se expresan por pubertad precoz, acromegalia y síndrome de cucho. Acuérdense de los vigilantes, los nocturnos, o todos los que hacen turnos nocturnos, todos los que vuelan en aviones transcontinentales, puede haber una variación del ritmo circadiano, que se expresa un síndrome hipotardámico hipotardámico, que al final va a expresarse como, no es el caso de pubertad precoz, pero sí, acromegalia y síndrome de cucho. El déficit de hormona y crecimiento, no la GH, por déficit de producción de la hormona liberadora o hormona hipotardámica liberadora de GH, toma parte de los síndromes de defecto de desarrollo de la línea media y analizamos por deprivación afectiva. Y esa es la tarea que les dejo para el caso, para que averigüen un poquito más por estos escenadismo de deprivación afectiva, para que no se lo vayan a sorprender en algunas preguntas. El exceso, o sea, vamos a ver el déficit o la falta de secreción, y el exceso de producción de GH produce gigantismo o acromegalismo, si es antes o después de la pubertad. Y se ha confirmado en gangliositomas hipotardámicos, tumores, gangliositos en el hipotardámico. El defecto de secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas o gonadotrofinas en el hipotard, por lesión directa hipotardámica o secundario a hiperprolartinemia, no se olviden este concepto, yo no supongo lo que, no se olviden, dependiendo de la edad del paciente, puede traducirse en pubertad retrasada, o sea, no van a pensar en una pubertad retrasada en una persona mayor de 20 años, bueno, no se encuentra, pero el cambio ocurre en poco antes, amenorrea, pues en mujeres, en la fértil, a la difusión eréctil, claro, no es tema de preocupación generalmente en niños, pero más en adultos, y la esterilidad que afecta a hombres y mujeres, depende entonces de la edad del paciente. Entre la causa más frecuente de efectos específicos de hormona liberadora de hormonadotrofinas del hipotardom, además de los casos catalogados como idiopáticos, está el síndrome de calma, que la hormona colombocera ya no conoce, la anorexia nervosa o nerviosa, el ejercicio físico excesivo, y el estrés psíquico, síndrome de calma, las hormonas incluyen el ejercicio excesivo, y el estrés psíquico CV. Por ejemplo, el TBI, el trauma brain injury, una lesión traumática cerebral que puede verse en, ya sea por un impacto en la ala, un golpe en la cabeza, o por trauma psíquico en un soldado, en los que han estado sometidos a situaciones de guerra. La pubertad precoz verdadera o central, puede deberse a producción de hormona liberadora de hormona otrofina de carácter eutóticos en el sitio normal, o sea en el sitio hipotalámico, o eutóticos, producción en un lugar anómalo, y hemos visto algunos ganglios y tomas, por ejemplo. Se han descrito cuadros idiopáticos, idiopáticos significa etiología no definida, o bien relacionados con la presencia de otro tipo de tumores, los amartomas y putalámicos, la neurofibromatosis, si se acuerdan, la mancha café con leche, y el famoso von Recklinghausen, los astrofitomas, los gliomas, todos tumores cerebrales. Entre los síndromes hipotalámicos que producen difusión hipoficial y anterior, tenemos que recordar que el hipotálamo produce un tífono, PIF, un factor inhibidor de prolactina, si se afecta el hipotálamo, ya no produce la VIH, y entonces, en el, hay producción de prolactina a nivel de hipófisis anterior, puede ser porque no hay, la hiperprolactina se empieza porque hay un daño físico a nivel de la hipotálamo, y no produce VIH, o no llega, los pasos sanguíneos que transportan por el sistema portal, las hormonas hipotalámicas a la hipófisis, no llega, generalmente los valores no son superiores a 5 nanogramos, eso no interesa ahorita, ahora voy a poner, valores hormonales, en mi pregunta, por si acaso no, entonces, antiguamente muchas hiperprolactinemias, en un principio consideradas idiopáticas, o de causa de hiponocidez, se relacionaban con patologías psicotalámicas definidas, conforme avanzaban las técnicas neuro-radiológicas, la administración de neuroelépticos, los fármacos que se usan en pacientes psiquiátricos, generalmente, y ansiosos también, con ansiedad severa, que bloquean actividades dopaminérgicas, constituyen la causa más frecuente de hiperprolactinemias. El hipotiroidismo terciario, terciario es a nivel hipotálamo, secundario a nivel hipófisis, y primario a nivel de la glándula diana, generalmente externa, externa al cerebro. El hipotiroidismo terciario por déficit de hormona liberadora de tirosina, de tirotropina, que se produce en el hipotálamo, es una entidad poco frecuente, y aún lo es menos el cuadro clínico derivado del déficit hipotálamico del CRH. O sea, pushings terciarios no hay. A partir de la secreción, déficit hipotálamico, déficit de corticotrofina, no hay niñas, no hay suficiencia suprarrenal. A partir de la secreción ectópica del CRH por un gangliocitoma hipotálamico, se ha llegado a describir, o sea, secreción ectópica, o sea, que le añaden a la eutópica, la eutópica viene de hipotálamo, y estimula ACTH en la hipófisis anterior, pero en este caso hay tumor, hay tumor del gangliocitoma que produce CRH extra, entonces la CRH del hipotálamo mata del tumor gangliocitoma, entonces se llega a describir la presencia de un síndrome de pushings. Acá para recordarles, no siento cómo es el sistema portal acá, cambiando, la hipófisis anterior y la hipófisis posterior, no se olviden los tejidos, son un poquito diferentes, vamos a pasar un poquito ahorita a la hipófisis posterior, ¿no es cierto?, la llamada neurohipófisis. Recordemos este concepto que está en el primer parque, la presencia de adenomas hipoficiarios, u otra patología hipoficiaria, si en concrita la CIA turca, ustedes saben que la CIA turca es una formación ósea, no suele acompañarse de diabetes insípico, o sea, los adenomas no suelen acompañarse de diabetes insípico, pero la existencia de lesiones hipotalámicas, primarias o secundarias, como ya hemos visto, a fenómenos compresivos, suele seguirse de aparición de diabetes insípico, por disminución de la vasopresina. Si es un adenoma que afecta a hipófisis, es raro la asociación con diabetes insípico, pero si hay lesiones hipotalámicas, generalmente se va a presentar con diabetes insípico. La lesión del tallo hipoficial, el tallo hipoficial es el que lleva los vasos del hipotálamo a la hipófisis, por cirugía, traumatismo, puede manifestarse inicialmente por un aumento de la liberación de la vasopresina preformada y que está almacenada para alterarme y asistir a una normalización de la secreción o a un defecto permanente de la misma, como ocurre en la presión del ciclo de la misma. No es lo mismo de haber disincipido, síndrome de secreción inadecuada de ADH, el estímulo en la liberación de vasopresina es otra de las manifestaciones y bien poco frecuentes de la posible presencia de alteraciones hipotálamas. Cuando hay un síndrome de secreción inadecuada de ADH, tenemos que pensar que hay un gangliosíntoma hipotálamo. y agotaremos con los esfuerzos para hacerle neuro-radiología, todas las imágenes que vamos a sacar. Síndrome de secreción, síndrome de secreción, síndrome de secreción. Las masas o tumores celares, o sea, en la misma silla turca, o al costado de la silla turca, paras celares, originan por su crecimiento, junto con el correspondiente, desarrolla un síndrome hipotálamico. Otra serie de manifestaciones derivadas de la comprensión de aquellas estructuras situadas en su vecindad. Para el común, si hay comprensión de llama y no de óptico, va a haber efectos de mar. En el campo visual, escotomas, parte de la percepción de colores y hasta ceguera. Si hay comprensión de pares craneales, tercero, cuarto y sexto, y ramos obstártica y maxilante, se acordarán, todavía no hemos hecho el capítulo de semenería neurológica, aquí, qué síndrome. Tercero, cuarto y sexto, básicamente, la simplificación de los movimientos oculares, las ramas obstárticas y maxilar del quinto, motor y sensitivos, cambio motor y sensitivos en la cárcel. Cuando hay invasión esfenoidal, puede producirse una obstrucción nasofaríngea, y recordar los carraspeos, puede haber infecciones, y pérdida de líquidos en paro-raquido, a través de ese hueco que te dejan en el fenómeno. La compresión de los óvulos frontal o temporal, y aumento de la presión intracraneal, ya saben, generalmente, nuevamente, la presión intracraneal da cefalea. Y ahora sí, lo interesante, ¿no? Sí, no es docrino, doctor, esto es el caso, este tránsito es docrino, pero a veces, si no tenemos en cuenta esto, no vamos a pensar, siquiera, que se trate algo de docrino. Hay alteraciones en la regulación de la temperatura, ¿por qué? Porque en el hipotálamo está el centro de la regulación de la temperatura, o por hipertermia, hipotermia, o por quilotermia, a veces frío, a veces caliente. Hay alteraciones en el comportamiento alimentario, ¿no? La hiperfagia o bulimia, se pica por una vez por lesiones en el hipotálamo, con la subsigiente presencia de obesidad, y afectación del núcleo ventromedial del hipotálamo. En otras lesiones hipotálamicas, aparte del núcleo ventromedial que explica la bulimia, puede desarrollarse anorexia y afagia, ya no es hiperfagia, sino afagia, no queremos nada, ¿no? Y anorexia, no tenemos en cuenta. En el síndrome diencefálico de la infancia, causado frecuentemente por criomas, tumores de la glía cerebral, en el hipotálamo, hay una asociación de emaciación, pérdida excesiva de peso, y fracaso de crecimiento, a pesar de una ingesta aparentemente normal. Pues este niño come bien, tiene buena familia, nunca le falta los alimentos, come sus tres comidas al día, no se come sus chichitos, lo que sea, y mira qué fracito es, y no crece, ¿no? Hay que pensar, en síndrome diencefálico de la infancia. Signos no endocrinos, de síndromes hipotanámicos, incluyen las alteraciones en la ingesta aposa, claro, ustedes podrían decir, no, esos son psiquiátricos, muchos de los tratos psiquiátricos, cada vez se le encuentra más, en causas orgánicas, no solamente funcionales, la compulsión es beber agua, ¿no? Hay un mensaje que hace un tiempo recibía, toma dos litros de agua diaria, y eliminarás el cáncer, me empuncionará bien tus riñones, mejorará tu diabetes, ¿no? Entonces, todo esto de agua son cuatro botellas de agua. Hay que tener cuidado. La adipsia y la hipernatremia son también expresiones, no endocrinas, de síndrome psiquiátricos, hay que descartar, las alteraciones del sueño y del estado de conciencia, por supuesto, en el momento los estímulos neurológicos externos, pueden abarcar la existencia de episodios de sombrerencia, reversión del ritmo del sueño, ¿no? Con trabajo, si, yo trabajo en la noche, tengo que dormir en el día, pues para descansar un poquito, algunos no lo alcanzan, ¿no? Puede haber casos de muchísimo aquinético, claro, más relacionados con esquizofrenia, o situaciones de coma dos, que puede llamar coma, y en los cuales hay que pensar, que una de las causas es un síndrome hipotarámico, por ejemplo, de deficiencia de CRH, ¿no? Y entonces produce una insuficiencia suprarrenal, que puede ser mortal si no se trata bien. Otros signos no endocrinos de síndrome hipotarámico, son alteraciones del comportamiento, alteraciones de rabia, agresividad, hipersexualidad, la habilidad emocional que van a cada rato, y cuadros alucinatorios. Hay alteraciones también del sistema nervioso autónomo, puede haber edema hormonal, arritmias cardíacas, o alteraciones esfiterianas, se olvidan. Y hay enfermedades periódicas que se explican por otras causas, que pueden ser un síndrome no endocrino de síndromes hipotarámicos, tales como la epilepsia diencefálica, el síndrome de Klein-Levin, que se caracteriza por somnolencia, hiperactividad, irritabilidad, hiperrexia e intersexualidad, ese síndrome de Klein-Levin, y el síndrome de escargas periódicas o doble de Wolf, Daria-Granz. No se sorprendan si la pregunta viene en el examen, ya le estoy dando unos consejos, que me han pedido de salud, de la sed. El hiperpit, ya vamos, saliendo de los déficits, vamos a las, superar el exceso de hormonas. El hiperpititarismo se produce por el aumento de una o varias hormonas, y su causa principal, como he dicho, son los adenomas. Según las hormonas que están en exceso, los hiperpititarismos se clasifican en acromegalia, síndrome de Kursing, hiperprolactina, hipertiroidismo, y aumento de la monoprofina. Signos clínicos de la hiperprolactina, generalmente relacionada a todos, con la leche, entonces tiene que haber algo que ver con la secreción de leche, entonces los varones no tenemos secreción de leche en cuanto a la monoprofina, pero si hay también signos en varones, generalmente más relacionada a las mujeres. Dependen del sexo, hombre o mujer, edad, etiología de la hiperprolactinemia y el tiempo de evolución. En general, la hiperprolactinemia produce hipogonadismo en ambos sexos, por inhibición de la secreción de goma. En la mujer se manifiesta por alteraciones menstruales, oligomenorreas o amenorreas, y generalmente las pacientes con microadenomas son anovulatorios, pueden tener ciclos menstruales, pero no ovulen. La gala torrea, típica, asociada, típicamente asociada a ciproprolactinemia, se presenta en el 30% de los 800% de casos, pero no es patognomónica, hay que prolactinemia, también puede haber en el cáncer de mano, también puede haber por succión exagerada, entre niños a los 5 años, o su pareja sexual. Se presenta en mujeres con microadenomas, y hasta en un 50% de mujeres, en menopáusicas, sin embargo, pues la asociación de amenorrea, galactorrea, indica hiperprolactinemia, en el 75% de los casos. Esto es de mujeres, no amenorrea, y galactorrea, amenorrea, galactorrea, hiperprolactinemia, en el 3 cuartas parte de los casos. La galactorrea no guarda relación, con niveles de prolactina, o sea, a más prolactina, a más leche, no, porque no debe considerarse, como marcador de hiperprolactinemia. Y hemos dicho, que en hombre y mujer, la hiperprolactinemia, produce infertilidad, debido a la anovulación, que hemos hecho que está presente, un 5% de las mujeres infertiles, son hiperprolactinemicas. Como consecuencia del hipogonadismo, del hipoestrogenismo, los estrómenos bajos crónicos, pueden aparecer, disminución de la libido, se quedaba al final y disparó, ya sabemos, las mujeres después de la menopausia, tienen hipoestrogenismo. Disminución de la densidad mineral ósea, como osteopenia o osteoporosis. En algunos casos, la hiperprolactinemia produce estimulación, una disminución, no se olviden, no se olviden. En algunos casos, la hiperprolactinemia produce estimulación, de la producción de andrógenos adrenales, con la aparición de hirsutismo, acné o cebo-reta. Y puede confundirse, con un síndrome de ovario polipístico. En el varón, los síndromos más frecuentes, son difusión, la hiperprolactinemia, produce difusión eréctil, disminución de la líquido, infactividad, la ginecomastia es excepcional, a no ser que haya otros problemas, por ejemplo, una insuficiencia hepática. La galactoresta es como frecuente, y la salud es diferente. Y como consecuencia del hipogonalismo, puede aparecer osteoporosis en varones, y puede, se hace, la obesidad, la astemia, la adrenamia, se presenta, junto con un cuadro de hiperprolactinemia. Hicemos a la acromegalia, hipersecreción de hormona de crecimiento. Tenemos, es un, hipersecreción crónica, lo que tiene que ver que es, el ar, no, insidió, se puso progresivo lento, súper lento, hasta 10 años, puede decorarse, en ser ya típico del libro, un cuadro de acromegalia. Acá están las causas, normalmente es 98% de las causas es hipoficiario, menos del 1%, también notado, tumores extra hipoficiarios, causa central, hormona liberadora, hormona de crecimiento del hipotano, menos del 1%, y periféricos, sitios ectópicos, como ya del momento, un 1% entre ellos, no se olviden, el carcinoide bronquial, tumor en la célula de los hidrotes pancreáticos, carcinoma en células que vienen, no, usted me puede decir un doctor, ¿por qué va a traductarnos lo más raro? Es que, en endocrinología, como ya le han dicho, o al final he dicho, nada, de la sede, ese resumen, de la medicina, generalmente, se llega a rescate, pero si hubiese otra cosa, y no la piensa, el paciente se muere de la célula, la manifestación en clínica, de la cromedalia, crecimiento óseo acral, crecimiento de los tejidos blandos, y otra manifestación en clínica, por supuesto, que no lo voy a preguntar así, pero no hay pacientes con crecimiento óseo acral, crecimiento de los tejidos blandos, ¿cuál es el posible diagnóstico? Tienen que ver lo que trae adentro, cuánto y lleno, no, no se olviden, la psiquiatra, las antropatías, psifosis, síndrome de Turner del campo, muy asociado a los celulares, ahora, contestando su mensaje, mensajeándose, pues van a tener cortesía, de Samsung, Apple, Apple, van a tener su síndrome de Turner del campo, bueno, no se olviden de ver esto, la cartocinigrita, ustedes se llaman cartocinigrita, por eso es diabetes, en otra clase que ellos reciben, también se ve, la psiquiatra, la crónica, la crónica, los nofibromas, métulos puntales, eso que le llaman ustedes, verrugas, una bolita que sale en el cuello, o generalmente en el cuello, las más gorditas, o los más gorditos, no, ellos dicen nada, eso es verrugas, que decimos, no, ustedes saben, que el convencional de medicina, que se llama un fibroma de peño, justamente. Nos fuimos al hiperhipitarismo, volvamos al hipohipitarismo, deficiencia, hipo, va a tocarlo, ya les dije, puede clasificación primaria, secundaria o terciaria, según nivel de afectación, terciaria, hipotára o secundaria, hipófisis primaria, o la noción. La clínica general, del hipotára o terciaria, es también variable, dependiendo de la extensión, del grado de severidad, déficit hormonal, desde una simple astenia, hasta cuadros agudos de insuficiencia suprarenal, hipotiroquia. Algunos dicen astenia, seguro que me falta vitamina, no me falta tomarme de vitamina, un golpe de vitamina, y a nadie se lo corre, ni a su médico, cada vez se la podría tratarse de un problema, de deficiencia, de deficiencia, hormonal. La mayoría de los enfermos, con hipotipitarismo, tienen déficit de más de una hormona, generalmente dos. La clínica, ahora es pertería, es decir, el tipo de grado de deficiencia hormonal, y la rapidez de instauración. Generalmente, la clínica es anodina, un montón de síntomas, y síntomas, que pueden tener relación, con otras enfermedades, y es de aparición lenta. El hipotipitarismo completo, requiere la destrucción, de al menos el 90% de la hipotipensa, y eso no ocurre, con ningún adenoma, ni micro adenoma, excepto, el hipotipitarismo post quirúrgico, y el secundario, a una apropología hipotipcial, y ahí vamos a hablar, a otro tema, como está relacionado, con la circulación, de la sangre, con la afectación, del tejido ciclóceano, infartos, isquemias, a nivel de total, o en posición. Generalmente, el orden de déficit, de las hormonas superficiales, en el hipotipitarismo, es GH, cloractina, o sea, generalmente, podemos ver, una asociación, más común, de deficiencia de GH, con deficiencia cloractina, o también GH, con la otro fina, o más lejos, GH, con TSH, las manifestaciones clínicas, provocadas por el déficit, de ACTH, déficit de producción, de corticólicos, y de TSH, déficit de hormonas tiroideas, y de tiroides, pueden constituir, una amenaza, para la vida, y requerir, la explosión, inmediata, yo siempre les aconsejo, no sé si al, en la emergencia, no se olviden, de usar su dexametazón, que lo voy a, lo voy a hacer, un cuchillo, diatogénico, metan, no, 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 con esos antecedentes, no se olviden, a un diabético, a un diabético, después ya tienen el resultado, en 15 segundos, pero si está comprometido, en la conciencia, la dexametazona, con un poquito de azúcar, y el cucho, se le puede llevar a la vida. Además, esto es importante, si tienen un cambio moderante, una importante reducción, de los requerimientos, de insulina, en un diabético, e insulina, dependiente, generalmente, de un diabético tipo 1, ¿no? puede hacernos sospechar, en el desarrollo, de un hipopituitarismo, de decir, mira que felicidad, yo estoy pasando menos insulina, estoy curando, con esta hierbita, que me dieron, y en fin, me rezaron, que tiene, menos o menos insulina, y que bien, que abuso, que lo está sanando, la diabetes, esta reducción, en realidad, va a obedecer, a la pérdida de, de GH y STH, que son antagonistas, de la insulina, entonces, estaríamos ante, hipopituitarismo, por el GH y el ASTH, y seguramente, la familia está feliz, porque el diabético, sea menos insulina, que no lo veo con eso. Ya saben, que la presencia, de la diabetes, y se queda, tiene que ver, con descartar, una afectación del hipotáneo, y a diversas clases. A pesar de todo ello, la diferenciación, entre afectación, hipotalámica, como hipoficial, y un poco útil, nadie puede decir, esto es estrictamente hipotalámico, esto es estrictamente hipoficial, la terapéutica, siempre la misma, suficientemente. A ver, otro consejo, no se olviden de buscar, síndrome de Fanconi, también, también, para la casa, la clínica, de la droga legida, a los hipoficiales, que no causan, no sé, a los sistemas anteriores, a mí me va a venir una pregunta, a donde, a donde, ¿puedo recordar? ¿Sindrome de Fanconi, o tu profesión? No va a venir preguntar. ¿Quieren decirle los ayudos, no me puede decir la pregunta, ni la respuesta? Sí, bastante va a haber de, de 20 y 16, acá están estos cuadritos, no se olviden, a los cuatro, no se olviden, en el embarazo, puede haber, problemas con la edad de simpia, ¿no? Vamos a ver la edad de simpia, gestacional, ¿no leen? Pues en su casa, nos ponemos a ver, a leer la cantaría, ya, hacemos una cosa, mañana martes hay clase, ¿no? Sí, Quiero que vayan leyendo esto, y me dicen, doctor, no va a perder, doctor, no va a encontrar, una parte del síndrome de Fanconi, ¿ya? O de repente, no lo encontró bien, eso, y luego, el terreno.